Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros y hoy tenemos en el foro a invitados especiales, tenemos a la presidenta del sistema DIF municipal de Oaxaca de Juárez, Patricia Benfield, y también tenemos al subdirector del sistema DIF municipal, también de Oaxaca de Juárez, por supuesto, Javier Guzmán Concha. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Alexis. Hola, Alexis, buenas tardes. Felices de estar aquí. Gracias por la invitación nuevamente. Qué bueno que nos acompañen y sobre todo para esta super noticia de que el sistema DIF de Oaxaca de Juárez va a contar con una nueva clínica destinada a la medicina emocional alternativa. Platíquenos en qué consiste esto. Así es, pues bueno, estamos muy contentos, logramos hacer una una muy buena alianza, una muy buena fusión entre entre la fundación internacional René May y el DIF municipal. Entonces, habla de que vamos a abrir una clínica el día nueve, ya estaremos por ahí trabajando, si no mal recuerdo, el día once, abrirá sus puertas al público en general con, bueno, pues todas estas técnicas que René May trae, ¿no? Para sanación, autosanación y para dar sanación a personas, ¿no? De cualquier, con cualquier tipo de enfermedad. En esta clínica tenemos el objetivo de esta clínica, entre otras cosas, es capacitar, formar a nuevas personas que se quieran integrar para dar este tipo de terapia y ayudar a más personas. Esto va a ser totalmente gratuito y más adelante les vamos a dar la información. Ahorita los teléfonos, de antemano les decimos que la clínica está ubicada en la calle de Eucaliptos, 412, letra A, ¿no? Entre la calle de Jazmines y Amapolas. Gracias. ¿Quiénes pueden recibir este tipo de terapias o qué requisitos se necesitan? Claro, este tipo de terapias es dirigida a todo ser viviente, llámese humano, animal o planta. Está encaminado ahorita fundamentalmente a tratar al ser humano como un todo y a través de la terapia energética de sanación, estimular ciertos centros energéticos, activación celular, diferentes técnicas que se traen para mejorar la salud, el bienestar físico y emocional y espiritual de las personas. La idea es ayudar a otros con estas técnicas y acudir incluso en campañas a centros hospitalarios para poder ayudar a la gente, a los pacientes. Hace un momento comentaban que de primera, ahora sí que primeramente se dará a las personas que quieran aprender a dar este tipo de terapias. ¿Qué requisitos necesitan o a través de quién se tienen que acercar quienes quieran aprender a dar estas terapias emocionales? Claro, no se necesita, el requisito es que sea una persona mayor de 12 años, nada más. No hay un requisito especial porque la terapia energética es una técnica que la puede dar todo mundo, todo mundo que esté consciente lo pueda hacer. Entonces el requisito nada más que sea una persona mayor de 12 años, de preferencia adulta, pero no importa si son jóvenes, la pueden recibir, es totalmente gratuita, la información más exacta, se la pueden, nos las pueden, se la podemos dar a través del teléfono. Al tuyo. A 951-548-1245, repito, 951-548-1245 o al 33-1123-2048. Perfecto. Muy bien. Sin duda alguna sería el primer sistema DIF municipal que contaría con una clínica de este, de manejar la medicina alternativa. Sí, con la Fundación Internacional de René May, exactamente. También es bien importante, Alexis, decirle a la gente que no solamente pueden ir a aprender, ¿no? Pueden llevar a sus enfermitos a que reciban estas terapias de forma gratuita y pues bueno, pueden ir, todas las personas que gusten a partir del día lunes 11, si no me equivoco es lunes 11 de febrero. Así es. Y bueno, también algo bien importante, este, pues hacerles una cordial invitación a toda, a todo el auditorio y a toda la ciudadanía que el día 10 de febrero, 10 de febrero, a las 10 de la mañana en el gran salón del Hotel Fortín Plaza, DIF municipal junto con René May harán una sanación y una meditación para toda la gente que desee asistir es de forma gratuita. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos y por darle a conocer a nuestro auditorio esta, esta información, la verdad que es muy importante porque no todo es medicina, pues a través de la medicina tradicional podemos curar mucho tipo, muchos tipos de enfermedades, perdón, pero sobre todo, como ustedes dicen, las emociones son las que detonan también este tipo de enfermedades, por lo que es importante aprender, perdón, a manejar nuestras energías. Gracias por acompañarnos, presidenta, gracias al director. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a estar llevando sin duda alguna a nuestro auditorio toda la información el día de la inauguración y por supuesto cuando ya se empiece a este atender a las personas en la, es exactamente en las instalaciones del DIF municipal. Muchas gracias por continuar con nosotros, recuerde más tarde tendrá toda la información que se genere en nuestro estado.